...e... 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 ...hay gente como a saludando diciendo, ¡me quiero ver en el vídeo! ...e... ...es una putada, no entenderé euskera, porque la primera parte... ...luego... ...ha traducido, pero la primera parte iba diciendo, ¿será bueno lo que ha dicho? ...e... ...sólo que he entendido de repente, digo, es que no sé ni si estará presentando esto... ...y de repente dices, para la entienda cuando digo, ¡eh! ...y hemos acertado, era... ...era aquí el sitio... ...bueno, no, primero de todo, eh... ...sería un placer poder hablaros de euskera, pero no es el caso, o al menos entenderlo... ...no es el caso, eh... ...la próxima vez que venga, prometo como mínimo llegar aquí con toda la pocha... ...y decir, ¡aupa! ... ...hay otra peli que se llama Donnie Darko y que es una de mis pelis favoritas... ...y hay un momento que hay una vieja loca... ...que se va al protagonista de la peli y le dice... ...y algo al oído... ...y lo que le dice es, eh... ...todas las personas de este mundo mueren solas... ...es la loca de la peli, pero en ese momento puede que tenga mucha razón... ...probablemente muramos solos porque nos vamos de aquí solos... ...y nos llevamos lo que nos llevamos... ...pero a la hora de vivir podemos elegir si vivimos... ...solos, acompañados, bien acompañados o mal acompañados... ...o rodeados de cracks... ...entonces yo elegía una buena partner de viaje... ...que, bueno, la eligieron mis padres... ...de hecho, la encargaron antes que a mí... ...y... ...y... ...tú llegaste después... ...sí, la tía hace años que me aguanto... ...te tocó... ...y yo también a ella... ...eh... entonces... ...a la hora de elegir partners os voy a dar un buen truquillo... ...que es que... ...eh... ...cuando corremos estas cosas y hacemos Ironmans, Ultramans... ...y estas burradas que son completamente innecesarias... ...pero que nos gustan mucho hacer... ...eh... ...hay muchas horas... ...y son horas... ...que las pasas... ...muy solo... ...eh... ...aunque tengas a tu hermana al lado... ...aunque tengas a tu mejor amigo al lado... ...eh... ...las pasas muy solas... ...piensas en muchas cosas... ...intentas desconectar... ...intentas no hundirte... ...intentas no naufragar... ...y cuando naufragas... ...intentas pues... ...levantarte una vez más... ...pero aún así... ...en esas carreras fracasas muchas veces... ...y te hundes muchas veces... ...y abandonas muchas veces... ...lo que pasa es que... ...luego... ...por lo que sea vuelves a conectar... ...y ahí le das... ...con lo cual necesitas muchos motivos para seguir... ...un motivo puede ser que... ...yo creo que mi hermana y yo... ...esto lo hemos tirado para adelante... ...nuestra madre no pudo luchar por lo que le pasó... ...y aquí... ...nos estamos tomando nuestra revancha contra la vida... ...y esta es una de ellas... ...mi hermana... ...como peleó... ...como lo dio todo en Lanzarote... ...y como cuando ya no podía más... ...la tía siguió con el piloto automático... ...y con las reservas... ...y no sé con qué más... ...eh... ...eh... ...es otra de ellas... ...y otra de esas razones... ...por las que seguimos tirando... ...pues... ...sois vosotros... ...es vuestra puta culpa... ...así que un aplauso para vosotros por favor... ...porque... ...a ver si os vais a aplaudir... ...más a vosotros que a nosotros... ...que esto... ...que lo habíamos dicho... ...para quedar bien... ...y que sea el aplauso más largo de la noche... ...no, es verdad... ...es verdad... ...porque... ...ah... ...ahí... ...se ha generado una especie de compromiso... ...no escrito... ...una especie de pacto... ...que es que... ...hostia... ...no podemos... ...eh... ...decir... ...ay... ...pues hoy no entreno... ...y hoy no voy a currar... ...y hoy no hago visto... ...y hoy no hago tal... ...eh... ...porque... ...sin querer... ...y eso... ...yo hoy en una entrevista lo decía... ...no entiendo por qué... ...pero por lo que sea... ...eh... ...nos seguís... ...y nos animáis... ...y nos empujáis... ...con lo cual... ...ya ha llegado un momento... ...que en algunas cosas... ...cuando no puedes... ...dices... ...pues ahora que estaría mejor... ...en el sofá... ...pues viendo... ...los padres de familia... ...o cualquier otra cosa... ...pues... ...pues hay que seguir tirando... ...y a veces piensas... ...por esos cabrones... ...que están cada día animando... ...muchas veces decís... ...que lo que hacemos... ...os anima... ...y lo que hacemos... ...os ayuda a crecer... ...o a empujar... ...o a tirar para adelante... ...en vuestros retos... ...sean o no deportivos... ...con lo cual... ...eh... ...no tenéis ni puta idea... ...de lo que nos animáis... ...vosotros a nosotros... ...diciéndonos... ...todo esto... ...así que... ...el truco... ...joder... ...el truco tenía que decirlo hace... ...a ver cuánto... ...tres minutos y cincuenta segundos... ...y se alarga un poco el paréntesis... ...el truco es muy sencillo... ...rodearos bien... ...para todo lo que hagáis en esta vida... ...eh... ...para trabajos... ...para empresas... ...las al lado... ...para que cuando vosotros pinchéis... ...y para que cuando vosotros... ...eh... ...reventéis... ...o para cuando vosotros... ...tengáis que iros para otro lado... ...como mínimo mirar para atrás... ...y decir... ...qué caña de socios... ...que dejo por el camino... ...qué caña de amigos... ...qué caña de parejas... ...qué caña de hermanos... ...porque al final... ...es lo único que nos queda... ...y es lo único... ...que en los momentos... ...de ir más flojos... ...incluso a la hora de correr... ...pues nos puede ayudar... ...a tirar un poco más... ...así que aquí dejo el rollo... ...y nos vamos a cenar... ...muchas gracias... ...es un no parar... ...aquí mientras se está acabando... ...de exportar el documental... ...empezamos a coger las maletas... ...desmontamos todo el hotel... ...buenas vistas... ...en Zaragoza... ...y empieza el viajecito... ...hacia Andoain... ...y ojo... ...que así es como vamos... ...por los sitios... ...no sé si se ve... ...una maleta en la espalda... ...otra delante... ...ordenador en el antebrazo... ...móvil... ...aquí en la mano... ...jejeje... ...y cámara en la otra... ...aquí estamos haciéndonos otra vez... ...amigos del GPS... ...todo lo que hago... ...lo hago por ti... ...es que tú me sacas... ...lo mejor de mí... ...soy todo lo que soy... ...porque tú eres... ...todo lo que quiero... ...por ti... ...todo lo que hago... ...lo hago por ti... ...es que tú me sacas... ...lo mejor de mí... ...soy todo lo que soy... ...porque tú eres... ...todo lo que quiero... ...porque no, no... ...si se puede... ...y el calentario lo permite... Por aquí que estaremos otra vez dando vídeo. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nada, que ella cedido de todo en el coche. Entrevista para el diario de Almería. Y seguimos ahora a trabajar un poquito más y a ver si damos abasto. Vamos, no damos abasto. Contestada la entrevista, un periódico de Almería, ahora hay otro que me ha mandado un test, que nos los ha mandado Sira por mail, y entonces lo que hacemos es, yo miro las respuestas en el mail, se las contesto por notas de voz en WhatsApp y luego ella las pica o se las hacen. A ver, superar obstáculos, siempre he estado en contacto con el deporte. Venga, ahí está. Pues la verdad es que sí, empecé con el deporte. Cuando tomas ablazo de autopista, luego nos dicen que solo en Cataluña tenemos peajes, me cago en de nada, 22 euros casi. No sé qué vuelta estamos haciendo, pero estamos a 30 metros de Miranda de Bravo. Madre, que vamos con reserva y como no encontremos gasolinera ya, nos vais a tener que venir a socorrer. ¡Nos vamos a arruinar con la gasolina, coño! Ya estamos en Andoain, aparcaos. Y media horita andando por Andoain. Se ve que aquí la gente debe ser de andar porque cuando eres muy de andar las distancias son cortas. ¡Miquel! Este señor es Miquel y nos ha gestionado tanto la sala como la habitación de sus hijos porque ha facturado a sus hijos con los abuelos para hacernos dormir en las camas de los hijos, que dice que ya no están en edad de mear la cama, así que si la veo yo se va a notar que si la veo... Aquí están los postres y como Dios manda, las nueces las hemos partido con la cabeza. Bueno, hablando de cabeza, San Juana, ¿qué es esto? Una chapella. Ah, muy bien. Mira qué guay, te pone Mercedes Yellow y Valentí San Juan, nos lo han hecho dedicados. Y creo que hay una cosa que tenemos que enseñar aquí. ¡Yepa! ¡Venga! ¡Que voy! ¡Vete, Martín! Aquí estoy más petao que todas las cosas, pero este está más petao que yo. Está tan petao de la cabeza que fue a convencer a la alcaldesa del pueblo, sin conocerla apenas de nada, que un tío con barba, gorra y un par de huevos, eso sí. Y su hermana querían presentar un documental aquí y que tenía que dejarles una... ¿Y tú qué le dijiste para convencerla? Le dije... Había otra alternativa. Que me perdonen los de Bilbao, por favor, ¿eh? La otra alternativa era ir a Bilbao. Y personalmente me jode, me jode un huevo que lo guapo, lo grande, se haga siempre en Bilbao. Así que... Y la alcaldesa estaba allí y hizo... Antes que ir a Bilbao, se vienen aquí, se vienen aquí. Arroba Miquel Gondeudo, muchas gracias. Aquí está la habitación de mi hermana. Tengo un castillo de princesa. Pero lo mejor de todo es mi habitación con Miqui. Pero sobre todo, está bien porque aquí está Buzz Lightyear y aquí está el lado oscuro. Son la una de la mañana. Bueno, una y veintidós. Y ahora mientras dormyendo, se va a dormir. Y aquí me pongo. Mis auriculares y a editar el vídeo de mañana con lo que yo he sido. Y que tenga que dormir con Miqui Mouse, coño.